Nosotros en tn.com.ar tenemos una sección que se llama Somos Familia, de Janina Sibona. En este caso también escriba Virginia Robeto, una compañera de la web, que se está haciendo cargo porque... Jani ya también es familia. Es familia. Jani es familia. Ha sido mamá y tenemos esta historia que es tan pero tan linda. Es una pareja que están juntos desde hace 16 años. 16 años en pareja, ellos siempre quisieron ser padres, se llaman Matías y Mariana. Y como no podían tener hijos, se escribieron en el registro de la ciudad. Y aunque en una primera instancia pensaron hacerse cargo de dos nenes, bueno, lo llamaron, después de varios llamados, se encontraron con esta familia. Hoy son una familia de siete. Es realmente increíble. Un giro de 180 grados. Ahí tenemos el video, si quieren, le damos play para ver solamente un poquitito de imágenes y que nos ilustren un poco todo esto. Matías es músico, trabaja como docente en un colegio. Mariana es diseñadora de un estudio de arquitectura. Lo llamaron del juzgado, ahí los estamos viendo. Y ahora tienen la guarda preadoptiva de Ana, 15 años, Camila 12, Joaco 10, Felipe 8 y Fermín 7. No estamos hablando de bebés, esos chicos chiquititos. Son adolescentes los dos más grandes. Son adolescentes y con todo lo que eso trae. Incluso Fermín, que tiene siete, tenía un principio de autismo. Y al estar con ellos, ya hace un tiempo, bueno, no toma más medicación. Y está súper, pero súper contento. La verdad que están... Es el calor de una familia. Sí, bueno, ahí te das cuenta de cómo son las cosas y el deseo de muchas personas que quieren ser padres hace tanto tiempo y que ante el llamado al juzgado, no se asustaron, ¿no? Porque ellos querían, bueno, ser papás de dos. Tenés que pasar de dos a siete. Y ellos cuentan que viven en Recoleta. Después los invitamos a todos a que entren a tn.com.ar. Busquen la nota porque la nota, les juro que les va a cambiar... Es muy buena, Diego. Es muy buena la entrevista y está buenísima. Así que, métanse, es una historia hermosa, divina. Y ellos siguen viviendo en el mismo depto de Recoleta. Tuvieron que acomodar un poco las cosas porque estamos hablando... Sí, lugar. ...de cinco camas más. Aparte ellos, obviamente, con todos los miedos que aparecen en este tipo de situaciones porque estamos hablando de un gasto enorme, estamos hablando de la educación de cinco chicos y ellos antes vivían en un hogar, ¿no? Y también, obviamente, hay que volver a educarlos y hay otros valores, ¿no? Que los chicos apenas los vieron, los más chiquititos, cuando empezaron a hacer las entrevistas, los vieron y dijeron, papá, mamá. Enseguida, la primera vez que los vieron. Es que a veces pasa eso, que los chicos que buscan tener una familia, el gran, gran problema es justamente cuando van pasando los años, no los adoptan, pasan de guardas en guardas, pasan de una familia en guarda a otra o a veces en instituciones. Que aparte tienen que atravesar el salir de las familias de guarda, eso lo hemos visto montones de veces también. Es durísimo y muchas veces, o los chicos enseguida, ya es una necesidad tan grande a veces de amor y imaginate, es como un desencanto bastante constante de decir, bueno, nadie me quiere a mí, que no puedo tener una familia. Tal cual. Que enseguida a los 20 dicen, papá, mamá, o te pasa lo inverso, que son muy retraídos y, en el buen sentido lo digo, como muy desconfiados y hay que romper esa coraza que se arman para seguir adelante, para tener confianza y decir, bueno, acá formamos una familia y acá nos vamos a quedar y estos van a ser nuestros papás. Es un recorrido súper interesante. Hay que tener una valentía. Absoluta. Estos dos gigantes y un amor gigante. Somos las dos cosas, porque además de todo lo que vas a contar, son cinco. Son cinco. No es uno. Son cinco. Y adolescentes, con las personalidades, la intensidad de cada uno cuando... Está bueno, con todo lo que implica la adolescencia para cualquier ser humano. Está buenísimo el recorrido. Ellos cuando se encontraron por primera vez, les llevaron un álbum de fotos, cuentan en la nota y les mostraron quiénes eran y cómo había sido su vida, ¿no? Y los chiquitos, está claro que no querían separarse. Son cinco hermanos muy unidos y, bueno, hoy tienen el amor de ellos, de los cincuentes. Así que les mandamos un abrazo. Gracias por abrirse, gracias por contarnos esta historia. Y ustedes, si tienen algún tipo de historia y quieren hacernos llegar todas estas historias increíbles que hay detrás de los Somos Familia, escríbanos, a Tini la gente o a Arroba Todo Noticias o por cualquier lado a nosotros y obviamente se lo vamos a pasar a los chicos de la redacción, siempre está bueno. Y métanse la nota bien, el video dura cuatro minutos, está explicado todo a la perfección y si les podemos dar una mano también porque obviamente necesitan un poco de ayuda, quizá de una empresa o de alguien que pueda darles una mano porque, bueno, ahora son siete en esa familia. Así que somos familia, hermosa nota de Virginia Robeto y también un abrazo gigante a Janice Igón. Nos encantó, está bueno. Linda nota, linda nota.